Estaba en Bolivia bajo arresto domiciliario y procesado por una grave imputación. Venía siendo investigado por lavado de dinero desde el 2011. Jaco Costraker, un norteamericano de origen hebreo, se ha convertido en el epicentro de la noticia por estos días, en Bolivia, Estados Unidos y ahora también en Perú. Este hombre de 54 años estuvo encarcelado 18 meses en una prisión de Bolivia y recién, en diciembre de 2012, se le concedió el arresto domiciliario. Cumplía ese mandato judicial en esta vivienda bajo estrictas medidas que incluían el impedimento de abandonar el país altiplánico. Pero hace unos días fugó de Bolivia e ingresó al Perú, presumiblemente por la frontera del desaguadero, aunque no existe el registro oficial de ello, pero sí existe su salida del país. Según su reporte migratorio, el 15 de diciembre último, a las 11 y 32 de la noche, tomó un vuelo desde el aeropuerto Jorge Chávez con rumbo a Estados Unidos. Nada de esto se habría sabido, de no ser por este mensaje de Twitter, colgado al día siguiente por un asambleísta estadounidense, que anunciaba la llegada de Jaco Costraker a casa. En el parlamento boliviano, se exigen explicaciones a la policía, mientras tanto se empiezan a activar los mecanismos judiciales para pedir su extradición.